Acá Soña, Belforte, Buenos Aires, miércoles 30 de diciembre de 2020. Este es el último mensaje del año, de este añito. El primero fue hace nueve meses. 13 de marzo de 2020. Este es un mensaje para todos los argentinos, mi familia, mis amigos y todos los de América Latina. ¿Les llegó el virus? Bueno. No lo subestimen, ¿ok? No lo subestimen, porque nosotros hicimos eso en Italia. Cuiden su salud, todo y sobre todo estén unidos en esto. ¿Quién iba a pensar que iba a pasar todo esto? Pensábamos que pasaría, no sé, dos meses y nada más, ¿no? Hasta era divertido, los balcones, nos divertíamos. Ahora estamos bastante repodridos, pero bueno. Por lo menos 2020 nos dio a conocer hasta dónde llega nuestro nivel de soportación, al menos darnos cuenta de esto. ¿Qué podemos decir? Ya se dijo tanto de todo este año. Lo que sí me queda muy claro, y esto voy a seguir insistiendo y voy a seguir promocionando, es que lo más importante y lo primordial para enfrentar un virus y para enfrentar cualquier cosa es nuestro terreno, estar bien. Si no empezamos por el principio, ¿por dónde vamos a empezar? Por nosotros. ¿Cómo podemos pensar que el mundo esté bien si nosotros no empezamos a estar bien? Es lo primero. Comer bien, nutrirnos de cosas bellas, hacer actividad física, arreglar nuestros quilombos mentales, arreglar nuestros problemas, conectarnos con el cosmos. No es inmediato el resultado. Hay que tener paciencia, confianza, y sobre todo, tener la certeza que lo que estamos haciendo es la cosa justa. Porque las imposiciones no sirven. Te tiene que caer la ficha. Si no te cae la ficha, deja. Seguí como tengas que ser. Está bien lo mismo. Pero si te cae la ficha, vas a emprender un camino que seguramente te va a dar muchísima alegría y muchísimo regocijo. Después no te creas que con todo esto, viste, el virus no te va a atacar o nada te va a pasar, viste, que somos inmortales y esto no es así. Somos vulnerables. Y esto lo aprendí más que nunca este año. Creo que lo aprendimos muchos. Y a veces somos también incoherentes, viste, porque decimos que queremos la paz, la espiritualidad, y adentro estamos, viste, una bronca impresionante. Así que no somos muy coherentes. Y esto no favorece tampoco la autosanación. Así que es importante el gran trabajo y el gran esfuerzo que hagamos y hacer nuestra parte. Ahora tenemos estas vacunas que están dando un poco en todo el mundo y eso nos da un poquito más de confianza. Pero por favor, no nos olvidemos que nuestra parte tenemos que hacerla, que lo primordial es a partir de nosotros mismos. Espero que esto lo hayamos aprendido. Yo sigo con mis dos actividades paralizadas, turismo y teatro. Y no sé ni cuándo ni cómo se van a reactivar. Así que esto para mí es para largo todavía. ¿Y sabés qué? Sigo pensando que este 2020 es lo mejor que nos podía pasar. Yo no voy a decir bafancuro 2020, tal vez lo diga para matarnos un poquito de risa, pero no había otra forma para hacernos pensar, para hacernos sentir, para hacernos reflexionar, a pesar de tantos señales que nos llegaban en todos estos últimos años, que esto no daba para más y que era necesario un cambio rotundo. Así que yo le digo al 2020, al 2020, gracias. Gracias. Sí. No me manden al diablo, pero yo le digo gracias. Porque conocí gente que nunca hubiera conocido. Porque me conecté con mi país como nunca. Porque recuperé una amistad que pensé haber perdido. Porque alegré algunos momentos, algunas personas, y esto para mí fue una alegría enorme. Escribí mi primera canción, le puse letra y música. Pude reencontrarme con mi mamá y con toda mi familia, y esto fue de gran gratitud hacia el universo. Yo conocí mucho mejor a la ciudad donde vivo, Torino, descubriendo que es súper hermosa. Y ahora me la paso mirando con atención, cada ángulo, cada edificio, y dando el valor que se merece a cada cosa. Porque el planeta se conectó más que nunca a pesar del aislamiento. Porque es importante rendirse ante lo inevitable y fluir. Y que si confías en la vida y fluís, siempre llega algo o alguien que te sostiene. Porque somos una red y cada uno es una malla que se lleva para arriba todas las otras y las eleva. Así como también las podés mandar para abajo. Yo prefiero eso, ¿no? Llevar para arriba. Que si amo la vida y me conecto con cada cosa, se me pasa el miedo a la muerte. Porque simplemente forma parte de esa vida que es eterna. Que la vida es maravillosa si sabemos reconocer todo lo que es. Eso es. Es todo. Y nosotros estamos, en ese todo, conectados unos con otros. Aprendí a comprender también a los que son más vulnerables, ¿no? Hasta hacia estos cambios, estándoles cerca, sin insistir, simplemente estando cerca. Y lo comprendí porque yo también me caí. A pesar de ser tan espiritual y haber hecho tantas cosas y tantas cosas, yo también caí. Porque somos humanos y estamos en esta espiral tratando de subir y a veces nos caemos. Que el tema de la muerte tiene que ser encarado de una vez. Muchos me dicen, sí, va a cambiar el mundo. Vos te pensás que va a cambiar el mundo y todo. Sí, es probable. Sí, no va a cambiar el mundo. El mundo está cambiando, aunque cueste reconocerlo. No es inmediato. ¿Qué te pensás? Que te vas a despertar y vas a encontrar a todo el mundo cordial, gentil y todo. Todo el mundo pensando en el otro y que yo que toque el otro. No es así. Es un proceso. Y está en acto. Es un mejunje energético que va a ir creando nuevas formas. Nosotros tratemos de meter los mejores ingredientes para crear lo más hermoso y armonioso posible. Que sea fácil, obvio que no. Y si no, que gracia tiene. Créeme, este 2020 fue grandioso. La historia va a hablar de este año. Va a hablar de nosotros que somos los protagonistas porque la estamos viviendo. Un especial saludo va a todos aquellos que han perdido un ser querido. A los que perdieron el trabajo y los que no tengan un sostén económico. A los que tengan tanto miedo. Les deseo realmente que encuentren alivio a todo esto. Mi deseo para el 2021 es que podamos rever nuestra escala de valores. Para que juntos podamos construir esta nueva sociedad. Yo hice una lista para el 2021 con los deseos y también lo que yo me comprometo a meterle al 2021. Y es esto. Respeto. Compasión. Cooperación. Encarar el tema de la muerte. Hermandad. Ecuanimidad. Amor. Conexión. Integración. Unidad en la diversidad. Y tanta, tanta alegría. Y que podamos crear todos un hermoso tapiz. Hecho por las diferencias de cada uno de nosotros. Vamos Italia. Forza Argentina. Vamos América Latina. Viva España. Y viva todo el mundo. Feliz 2021. Chao. Si estoy viva por algo se va. Chao. 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 ¡Gracias!